... América Latina, que llevaba ya varios años con tasas de crecimiento económico muy elevadas, se enfrenta a la perspectiva de un crecimiento más lento, lo que podría suponer que muchas personas que habían abandonado la pobreza para ingresar en la clase media puedan verse de nuevo abocadas a descender de categoría económica. Los datos del Banco Mundial dicen que será difícil que el crecimiento de esta zona supere el 3% de promedio, lo que a su vez hará más difícil que los beneficios sociales logrados durante el auge económico de la última década se amplíen e incluso se mantengan. Para analizar las causas de la ralentización de la economía de esta zona y las posibles consecuencias en los procesos electorales que están pendientes de celebrarse a lo largo de los próximos meses, contamos con Carlos Malamud Rikles, que es profesor de Historia Contemporánea en la UNED e investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano. Es además analista político y de Relaciones Internacionales de América Latina. Hola, muy buenas. Vamos a hablar hoy sobre la relación entre economía y elecciones en América Latina, toda vez que parecería que estamos a las puertas de un nuevo ciclo electoral. Esto se relaciona evidentemente con el hecho de que las economías latinoamericanas han dejado de crecer a las tasas casi asiáticas que lo habían hecho en los últimos 5 o 10 años como consecuencia del ascenso continuado en los precios de las materias primas. Tanto los alimentos como los minerales como los combustibles habían ido creciendo de forma sostenida debido en buena medida a la creciente demanda asiática, fundamentalmente China, también India y otros países de la región, pero el crecimiento sostenido de China demandaba muchos productos primarios producidos por los países latinoamericanos. Pues bien, con este crecimiento, con este dinero, hemos visto una serie de fenómenos importantes en América Latina, comenzando por el importante crecimiento de clases medias. No solamente mucha gente salió de la pobreza, sino que nutridos grupos sociales se fueron incorporando a las clases medias gracias a la posibilidad de un mayor consumo y algunas políticas redistributivas de ciertos países. Junto con la disminución constante de la pobreza, en algunos lugares de América Latina también se redujo la desigualdad, que es uno de los males endémicos más importantes de la región. No en vano, América Latina es la región más desigual del planeta. Y esta situación de bonanza permitió el desarrollo de determinadas políticas públicas que favorecieron precisamente a estos sectores medios. En el contexto de esta situación comprobamos que la coyuntura política estaba dominado por gobiernos de larga duración, bien en la figura de un solo presidente, a partir del hecho de que se reintrodujeran reelecciones sucesivas o inclusive, en el caso de Venezuela, la figura de la reelección permanente, lo que permitió que Hugo Chávez gobernara de forma ininterrumpida desde finales del siglo XX hasta su muerte, y que en otros casos, como por ejemplo en el caso de Chile, o en el caso de Brasil, o en el caso de Uruguay, gobiernos de un solo partido, de una sola coalición, caso de la concertación democrática en Chile, que gobernó durante cuatro mandatos sucesivos, hasta el triunfo de Piñera, y luego fue la vuelta de Bachelet la que permitió una situación semejante. En Brasil hemos asistido a cuatro gobiernos sucesivos del PT, del Partido de los Trabajadores y del Partido de Lula. En Uruguay empezamos ahora el tercer gobierno del Frente Amplio, primero Tabaré Vázquez, luego José Mújica, y ahora nuevamente Tabaré Vázquez. Y estos gobiernos prolongados, que de alguna manera lo que señalan también es el peso y la vigencia que tiene la figura de la reelección, pues han sido posibles precisamente gracias a esta bonanza económica y sobre todo a la persistencia de recursos generados por unas economías muy potentes. Pues bien, esta situación ha mudado, ha cambiado de forma radical en el último año. Las expectativas de crecimiento de la región se han ido disminuyendo, se han ido reduciendo de forma constante en el último medio año. Las estimaciones más serias provenientes de organismos multilaterales internacionales, CEPAL, Banco Mundial, nos hablan de un crecimiento potencial de la región en torno al 1, 1,5%, y esto como consecuencia del descenso de los precios de las materias primas, alimentos, minerales, un acontecimiento que en el caso del petróleo ha sido todavía mucho más acuciado. Si algo dominó y preocupó a los mercados en los últimos meses del año 2014 y los primeros del 2015, ha sido precisamente esta reducción sostenida de los precios del petróleo, que en el caso latinoamericano afecta de forma diversa a los distintos países, por supuesto separando aquellos países productores de aquellos países consumidores. Los países consumidores, como por ejemplo todos los países centroamericanos o algún país como Chile, que no producen combustible, pues han visto cómo esta reducción de los precios del petróleo los beneficiaba de forma importante. Por el contrario, aquellos países productores, como Brasil, como México, como Colombia, como Perú, como Bolivia, pero sobre todo como Venezuela, han visto cómo sus ingresos fiscales provenientes de las exportaciones del petróleo mermaron considerablemente. En el caso venezolano, esta situación se vio agravada por unas políticas económicas erróneas, persistentes ya desde la época de la presidencia de Hugo Chávez, políticas económicas erróneas que han hecho cerrar el año 2014 con una inflación de casi el 70%, 68 y algo por ciento, que convierte a la inflación venezolana en la mayor inflación, no sólo de América Latina, sino de todo el mundo. Una situación económica también lastrada por la falta de productos para el consumo masivo de la población. Los anaquiles vacíos en los supermercados, las colas, ya no sólo para comprar alimentos, sino para comprar productos de cualquier tipo, como por ejemplo, baterías por los automóviles son una constante en las distintas ciudades del país. Una política económica también caracterizada por un creciente déficit fiscal y un creciente endeudamiento. Y sobre todo con unos tipos cambiarios prácticamente esquizofrénicos que hacen que no haya un solo tipo de cambio de paridad entre el Bolívar y el dólar, sino en este momento tres prácticamente, y la necesidad de una fuerte devaluación del Bolívar, algo que todavía el gobierno de Nicolás Maduro no se atreve a hacer. Como tampoco se atreve a tomar una medida que debería ser fundamental para comenzar a equilibrar las cuentas públicas, como es la disminución considerable de los subsidios a la gasolina, ya que el precio por el que se paga la gasolina en Venezuela es sencillamente irrisorio. Muy bien, toda esta situación económica ha desembocado en repercusiones políticas, sobre todo porque está afectando a esas clases medias de las cuales hablábamos antes, esos grupos en ascenso, esos grupos sociales que habían dejado la pobreza para incorporarse a los sectores medios, esos grupos que tenían nuevas demandas no solamente económicas, sino también políticas, y grupos que, por el contrario, al mismo tiempo son sumamente vulnerables. En la medida en que el crecimiento económico deja de ser sostenido, en la medida en que la economía decrece, algunos de estos sectores vuelven otra vez a las posiciones sociales que ocupaban anteriormente. La cuestión, o la gran pregunta, es cómo se va a reflejar todo esto en el calendario electoral, cómo se va a reflejar esto en las elecciones, ¿pasará factura al nuevo ciclo electoral que tenemos a partir de este año? Este año hay algunas elecciones bastante importantes, las elecciones presidenciales en Argentina que van a marcar de alguna manera el fin del ciclo kirchnerista, elecciones presidenciales también en Guatemala en un contexto de preocupación creciente por la penetración del narcotráfico en la vida pública del país, inclusive copando instituciones políticas, a tal punto que muchos observadores temen que algún candidato vinculado al narcotráfico pueda ganar las próximas elecciones, elecciones parlamentarias de mitad de mandato junto con elecciones a gobernadores en México, lo cual en medio de una coyuntura bastante complicada como la que vive el país por el conflicto desatado a finales del año pasado como consecuencia de la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de Iguala, pues todo esto hace que asistamos al comienzo de un nuevo ciclo electoral, la cuestión es si, como decía antes, el cambio en la coyuntura económica va a afectar la coyuntura política. Todo parece indicar que va a ser así. Quizás una de las pruebas más fehacientes las hemos visto en las elecciones presidenciales del año último, de finales del año último en Brasil, unas elecciones que, como viene siendo habitual, se resolvieron en la segunda vuelta, unas elecciones en las que, cumpliendo un poco la norma vigente hasta ahora, ganó el oficialismo, que sea de color que sea, y en este caso Dilma Rousseff, la candidata del Partido de los Trabajadores, se impuso y ganó la reelección, pero teniendo en cuenta que la elección terminó siendo mucho más reñida de lo que aparecía inicialmente y que esta fuerte competitividad electoral se sustanció finalmente con un resultado en el cual la diferencia de votos entre un candidato y otro terminó siendo inferior al 3%. Es decir, un margen bastante apretado, lo cual nos habla como en otras elecciones celebradas el año pasado, como también la del Salvador, que los triunfos del oficialismo no van a ser tan confortables como parecía entonces. Es decir, que si algo no había caracterizado a la situación existente en América Latina en los últimos 15 años, que era una presencia predominante de la alternancia, de los fenómenos de la alternancia, en los años venideros creo que podremos estar frente a un fenómeno de este tipo. La primera prueba de fuego para observar si esto se cumple o no la tendremos en las próximas elecciones presidenciales en Argentina. Elecciones presidenciales en las cuales no solamente van a intervenir elementos económicos, como venía comentando, sino también una nueva coyuntura política marcada por el asesinato del fiscal Alberto Nisman, que había acusado de colaboración con ciertas autoridades iraníes en el caso del atentado terrorista contra una institución judía de Buenos Aires ocurrida 20 años atrás, un atentado terrorista que todavía no había sido resuelto ni juzgado sus pretendidos culpables. Pero el súbito asesinato, la súbita muerte del fiscal Nisman, después de haber preparado una demanda, una acusación contra la presidente, un ministro del ministro de Exteriores y alguno de sus allegados, pues ha cambiado radicalmente el panorama electoral argentino o puede cambiarlo en función básicamente de las respuestas que dé el gobierno, un gobierno que comienza a sentirse acorralado en distintos frentes. En definitiva, y para concluir, podríamos decir que la nueva coyuntura económica marcada por una ralentización de las exportaciones y sobre todo una ralentización del crecimiento económico en la mayor parte de los países de la región, pues va a tener consecuencias políticas, va a afectar no solamente a las clases medias que habían emergido en los últimos tiempos, sino también va a comenzar a afectar los resultados electorales. En la próxima oportunidad analizaremos con más detalle cuáles van a ser los procesos electorales de 2015 y habrá que ver y estar atentos en el futuro a cómo se desenvuelven estos y los próximos venideros. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!